Anoche estuve llorando horas enteras pensando que solo tu eras toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no eres de mí Como sufre en mi pecho, para Dios hay derecho que tú seas así Y yo, yo no puedo aguantarme si tus regresos me ven a morir Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti, vida mía, la luz del día me sorprendió Después me quedé dormido y en ese sueño Logré tenerte en mis brazos Se fue mi llanto y murieron Ah, como sufre mi pecho, para Dios no hay derecho que tú seas así Y yo, yo no puedo aguantarme si tus regresos me ven a morir En mi pecho, para Dios no hay derecho que tú seas así El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres A mi rival ya invité Esta cinta que me dice Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perra, ni tu hombre Fuiste solo un manejín Al que yo solía vestir A caprichillos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perra, ni tu amante El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu amante, ni tu perra, ni tu amante Ni tu amante, ni tu perra, ni tu amante Fuiste solo un manante, ni tu amante A caprichillos de tu amante, ni tu amante Ni tu amante, ni tu amante, ni tu amante El amor cuando es amor Sasque tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Andale pues Recordamos el tema que se llama Amnesia para todos los bailadores ¡Corre! Amnesia para todos los bailadores Me temo que lo suyo es un error Estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rojé De donde se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Y que su adiós dejó a mi corazón Y que su adiós dejó a mi corazón Perdón No la quisiera lastimar No la recuerdo No la recuerdo Y que su adiós dejó a mi corazón Y que su adiós dejó a mi corazón Y que su adiós dejó a mi corazón No la llegué Y que su adiós dejó a mi corazón No la recuerdo Oh, 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 oh